Y vamos a hablar, aunque no sé si quedará mucho tiempo, pues para hablar de otro de los temas polémicos de la semana pasada. El posible cierre del Adolfo Suárez porque no cumple la normativa de seguridad. Javi, que te lo cuente Luis Carlos lo que pasó, que te lo va a contar súper bien, pero como tú has estado ausente, así que Luis Carlos, tú sin meter caña ni nada, cuenta. Te hago un resumen rápido de lo que pasó. Izquierda Unida denunció el hecho de que un informe del Cuerpo de Bomberos de Ávila dictaminaba que el estadio Adolfo Suárez no cumplía con la medida de seguridad en lo que a evacuación se refiere. Eso es tal cual, eso es objetivo y eso es un hecho innegable. El hecho de haber quitado la escalera que había en el centro de la tribuna y provoca que ahora el sistema de evacuación o los tropos monitorios no sean suficientes para evacuar a los espectadores de la tribuna. Eso es así y eso es innegable. Ahora lo que tenemos que preguntarnos, y yo lo que me pregunto, a mí me parece que esta denuncia, no por parte de Izquierda Unida, sino esta denuncia en general, porque ahora parece que todo el mundo se rasga las vestidas un poco en el estadio Adolfo Suárez y tal, es que esto está hace 10 años. Yo el problema que veo de todo esto es que esto es de hace 10 años, que no es de ayer ni delante de ayer ni de hace un mes, que esto es de hace 10 años. Es decir, que ahora mismo nos demos cuenta todos de que este tema está así, que haya tenido que ser una denuncia pública para que este tema se pueda tomar en consideración por parte de todos, habla un poco de lo que hablamos la semana pasada con Isaac, de qué importa el deporte en Ávila. Me parece que ninguna otra instalación de ninguna otra actividad que no sea deportiva, si no cumple la medida de seguridad, puede estar abierta 10 años. Yo tengo la impresión, ¿no? Y que esto pase ahora, que desde hace 10 años el ayuntamiento no haya hecho nada, la oposición, los grupos políticos de la oposición no hayan comentado nada, el club no haya hecho nada, más que nada porque el club fue el que tiró la escalera, y solo los aficionados hayan protestado los primeros días de la escalera, habla un poco de la dejadez que hay en esta ciudad con respecto al deporte y con respecto al estadio Adolfo Suárez en particular. Sí, ya desde esos 10 años, ¿no? Porque yo creo que en el momento mismo de tirar la escalera alguien se tendría que haber preguntado si con esa modificación se seguían cumpliendo las normas de seguridad, ¿no? Sobre todo en un momento en el que, bueno, pues todo este tipo de asuntos están en plena actualidad. Ahora hay mil historias para conseguir certificados de seguridad y cursos y exámenes y de todo, y que una instalación como es esta, con una utilización regular y multitudinaria, podemos decir, y que en 10 años nadie se haya preguntado por si cumple las medidas de seguridad, ¿no? Pues extraña un poco. Y luego que si la ley dice que una instalación que no cumpla las normas de seguridad tiene que estar cerrada, tiene que estar cerrada. O sea, si es cuestión de ley, yo no sé muy bien tampoco cómo va el asunto, pero si ese informe es oficial y contraviene una norma de seguridad que está sujeta a su vez a una ley, pues no quedan más narices, ¿no? Yo creo que cerra el estadio. No sé qué más soluciones puede haber, porque me imagino que la situación económica que creo ahora mismo no es para... Cerrar el estadio, pues efectivamente, si nos atenemos a la legalidad, a lo mejor sí que hay que cerrar el estadio, pero yo insisto, ¿y estos 10 años que ha estado abierto, qué pasa? Pues porque no pasa nada, pero ¿y si pasa algo? Sí, pero es que nos hemos estado arriesgando 10 años. Pero que es como ha estado 10 años abiertos, pues vamos a dejarlo. Bueno, pero nos hemos estado arriesgando 20 domingos o 25 domingos al mes. ¿Qué es eso? Como ha estado 10, pues que se tire otros 10. No, 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 yo no digo eso. Como ha estado 10, y ahora mismo ya todo el mundo es consciente, que es lo que yo critico, que se sea consciente al día de hoy, 10 años después, de que eso está ilegal, no se puede permitir que esté más ilegal. Es decir, hay que hacer las reformas que son necesarias para que el informe de bomberos, siguiente a esas reformas, digan, pues efectivamente, al haber puesto aquí dos escaleras laterales, al haber abierto los vomitorios, a lo que sea, el estadio ya cumple con la legalidad. Es que eso me parece que es impepinable y no tiene excusa ninguna. También es para pensárselo, ¿no? Porque en un momento en el que estamos inmersos, aunque estemos dejando ahora un poco de esos ladios, en el tema del nuevo estadio, podemos hacer obras de relevancia mediana, por lo menos, en el Adolfo. Javi, pero es que no es cambiar una bombilla, que es que es por un motivo de seguridad. Claro, claro, pero quiero decirte que no son, o sea, no vale con poner dos escaleras de mano ahí y ahora tírense ustedes por el balcón, no. O sea, yo creo que es una inversión importante para el Real Ávila, sobre todo teniendo en cuenta cómo está la economía. Y no digo que no se haga o que se posponga o que se pase, es que a lo mejor es un motivo para incentivar o reavivar de nuevo la idea de qué va a pasar con el Adolfo Suárez, cuánto tiempo nos va a durar y qué alternativas hay. Sí, estamos de acuerdo que meter el dinero ahí, en fin, es tirarlo al río, porque efectivamente, pero es que no hay otra, es que eso está ilegal, es que eso no cumple la legalidad. Sí, 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 sí. Yo no digo que hagan más, bueno, yo defiendo otra cosa de mejorar las instalaciones y tal, pero que no se quiera hacer eso, bueno, pues se tira para adelante hasta que llegue el nuevo campo. Pero es que este tema no es un tema cualquiera, es un tema de seguridad. Que estamos de acuerdo que el campo no se llena, que la evacuación se hace tranquilamente porque no se llena, pero lo que no podemos estar es dejar sin hacer hasta que pase algo, como decía Teresa, ¿no? Ya que pase algo, ¿qué pasa? Para evitar eso, chico, pues, si hay que hacer una escalera por el techo, que se haga lo que sea. Sí, está claro, ¿no?, que si se tiene que cerrar, pues se tiene que cerrar y listo. Hombre, tampoco hay que cerrarlo, vamos a ver, vamos a arreglarlo antes de cerrarlo. Sí, pero se puede arreglar antes de cerrarlo. Digo yo, hombre... ¿Qué soluciones puede haber? Pues ensanchar los vomitorios, hacer nuevas vías de evacuación, con escaleras laterales, con escaleras frontales o no sé. ¿Y tú Héctor, esto cómo lo ves, como presidente de otro club que no tiene nada que ver con el Adolfo Suárez? Una situación, yo creo, compleja, ¿no? El resto de clubes de la ciudad nos regimos por otro sistema de uso de instalaciones, es decir, el resto pagamos una tasa municipal, una tasa pública, por el uso de una instalación pública, dentro de un concurso para el uso de esas instalaciones que se presenta cada año. Lógicamente nosotros, como club, pagamos un dinero por el uso de la instalación y a su vez si no se incluye, pues la luz, la limpieza, el mantenimiento y las mejoras que se necesiten de esa instalación. Este es un caso en el que se parte de un convenio de cesión en el cual el Real Ávila no paga ningún dinero por el uso público de esa instalación, pero a cambio asume desde hace varias décadas el mantenimiento de dicha instalación. Con el que no ha cumplido casi nunca, por no decir nunca. Pero bueno, ahí la responsabilidad la tienen yo creo que todos, tanto quien tiene que controlar como quien no hace el mantenimiento. Yo creo que eso además no es el momento ahora mismo de entrar en ese debate, más ahora cuando hay un equipo gestor del Real Ávila distinto a los anteriores, con lo cual no llevaría, si lo que buscamos es una asociación... Pero que también quede claro que el Ávila aquí, en fin, tiene su cuota de responsabilidad y yo creo que es amplia. Son figuras distintas, es decir, el Real Ávila no paga la instalación, pero a su vez tiene que asumir el mantenimiento de dicha instalación. Pues quien se da una vuelta por el estadio de Alfos Suárez ve que eso mantenido bien no está. Bueno, yo ahí no... Prefiero no entrar, yo en ese sentido lo que yo creo que tienen que sentarse es tanto la empresa que, perdón, el club, que es quien tiene el uso, la cesión del espacio público, que es el Real Ávila, y el ayuntamiento que es el propietario para buscar soluciones conjuntas dentro de los marcos legales y de los convenios que tengan firmados. En su momento yo creo que los dirigentes del Real Ávila, pues hay que felicitarles porque es un buen acuerdo, es decir, el tener una instalación pública, si tú sumas todas las tasas que se han ahorrado durante todos estos años, pues es una suma importante, pero bueno, eso no significa que ahora hay que dejarles de lado y que se les tenga que cerrar el estadio una grada simplemente por ese hecho. También habría que ver el tema de la escalera, de quién dio la orden, de quién lo permitió, una serie de cuestiones que yo creo que ahora no sirven. Ahora lo que tenemos que intentar es que el estadio no se cierre y que se llegue a un acuerdo entre los dos. Dime, dime. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de tirar la escalera? Yo creo que fue alguien del Real Ávila. No, yo no estaba allí, pero por lo que sé, fue, o por lo que me han contado, y esto lo digo con todas las reservas del mundo, porque no estaba allí, ni fue el Ávila el que decidió tirar esa escalera, sin consultar ni a Dios ni al diablo. ¿Por qué motivo? Pues porque no se veía. Es verdad que cuando se amplió el campo hacia, se amplió el campo hacia la tribuna nuestra, hacia la tribuna cubierta, lo de las primeras filas con la escalera no veían. Ni el palco ni las primeras filas de la grada. Veían la ampliación del campo, la banda más cercana a la tribuna, y entonces se decidió tirar la escalera. Pero que, escúchame, vuelvo a lo mismo, que son 10 años, que es que, en fin, discutir ahora quién tiró la escalera y por qué la tiró... No, no, sí, solo es por curiosidad, porque había dudas, que si habían sido unos u otros, pues te pregunto... No, eso no se soluciona nada, ¿no? Tampoco, a ver, creo. No, pero buscar el culpable ahora, pues... Bueno... En fin, yo creo que no se soluciona nada, pero bueno, por lo que yo sé... Y si no es así, que el Ávila me lo desmienta, el Ávila tiró la escalera por su cuento riesgo. Vamos a ir terminando y vamos a comentar que, como ya les hemos dicho, han estado aquí representantes del Milán en nuestro...